De mi puerto de abril, con sus barcas de gris y su viejo café, tú tendrás que partir a un lejano país, de un extraño color, donde habrá de morir nuestro amor. De mi puerto de abril, que el otoño alfombró, a sus calles de miel, y su playa gentil, y ese mar tan azul, sobre el cual, tú te irás. Recordarás nuestro último adiós, junto al mar y en mis noches vacías. Recordarás tu nombre, que no está, y solo han de venir las sombras. Recordarás, nada más. De mi puerto de abril, con sus barcas de gris y su viejo café, Tú te fuiste de mí, a un lejano país, de un extraño color, donde un día murió nuestro amor. La 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 Gracias.